La soberanía en Malvinas. Clarín y la nación contra la Argentina. En su anterior visita a esta tanqueta, Eduardo Aliberty enarbolaba una interesante teoría sobre el kirchnerismo, los símbolos y la derecha. Yo pensaba en algo que es preguntarse, ¿qué les hizo este tipo? O sea, para odiar así, ¿qué les hizo? Y si vos repasás, en términos de la lista de aquello que se rotula como los mayores méritos del kirchnerismo, Corte Suprema, Zaffaroni, Argibay, Proceda General, descolgar el cuadro de venta, la ley de medios, el matrimonio homosexual, es decir, efectividades políticas, pero básicamente símbolos. No, Guita. Clarín sí, por el tema de la ley de medios, pero básicamente símbolos. Los empresarios de este país ganan cada vez más plata. Entonces, ¿qué les hizo este tipo? Les tocó los símbolos. Muestra bien gráficas del ocultamiento que los medios hegemónicos debieron hacer de los estandartes perdidos. Es el absoluto ninguneo a este formidable material periodístico. Una de las chicas, una rubiacita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad que, bueno, él fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. Nosotros, hoy por hoy, podemos decir que más o menos ganamos bien. Está bueno, está bueno. O sea que yo no sé si te habrás dado cuenta, la gente se da cuenta que ya los veteranos no piden en la calle. Es verdad. No hay vendiendo cintitas. No hay nadie porque realmente más o menos tenemos un buen pasar. ¿Cuándo fue que empezaron a ganar bien de todo? Porque hubo muchos intentos de varios gobiernos. ¿Cuándo definitivamente se resolvió? Y cuando Kirchner pasó la jubilación, o sea que pasamos a ganar tres mínimas y después cada provincia tiene un subsidio que le da a su veterano de la provincia. Así como ocultaron esto porque resulta emocionante y permítanme redundar la emoción de Cristina, es recurrente el posicionamiento de Clarín y la Nación en contra de los intereses argentinos. He aquí el ejemplo de esta semana. El primer ministro, David Cameron, aseguró ante el Parlamento que la soberanía argentina de las Malvinas no es negociable. Mientras las Islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. El gobierno británico nunca aceptará negociaciones sobre el archipiélago cuya soberanía reclama a Argentina. Punto. Final de la historia, afirmó Cameron. El primer ministro del Reino Unido sostuvo en lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia, y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi de estupidez, la palabra punto final para la historia de nuestras Islas Malvinas, como un punto final a la historia. Yo quiero decirles, en nombre de todos los argentinos, que los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas. ¿Cuántos enclaves coloniales existen hoy en el mundo? 16, entre ellos las Malvinas. ¿Quién es el imperio, o ex imperio, que aún mantiene más enclaves? Bueno, es el Reino Unido. Tienen en total 11 colonias, entre ellas las Malvinas. Vamos a seguir incansablemente reclamando, no solamente esa soberanía, sino el que se sienten a dialogar y a negociar como marca la resolución de Naciones Unidas. Una vez más, Clarín y La Nación se pusieron en contra de los intereses argentinos. Observemos el título de La Nación. La Nación. Inusual dureza de la Presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Una respuesta que mezcló oportunismo y sobreactuación, dice La Nación. Dice una mezcla de sobreactuación política y de oportunismo histórico, parecieron rodear las duras expresiones que Cristina Kirchner le dirigió a Gran Bretaña en su nueva embestida por el eterno reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Dice que fue una embestida de la Presidenta. Cualesquiera que fueran los motivos de Cameron, está claro que la Presidenta no dejó pasar esta nueva oportunidad histórica para tensar, una vez más, la relación del ONU. O sea, la Presidenta tensa las relaciones. No Cameron diciendo, no voy a hablar de soberanía. Hace usted el título de La Nación en tapa. Es curiosísimo. Están casi indignados, se les nota, por la inusual dureza de la Presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Es increíble. Dijo que es una burda potencia colonial en decadencia y descalificó al Premier. Pero ¿cómo pasa eso? Y después, en una nueva escalada verbal, una escalada verbal que yo creo que es bastante mejor que la otra escalada de 1982 que costó algunas vidas que otras. ¿Cómo haces, bendita sea, para defenderte de la proliferación de estos medios dominantes que nueve a uno te dominan y te ganan? Antes de pasar a Clarín, observemos el cinismo de este columnista de La Nación y TM. Marcela y Felipe decidieron no apelar, decidieron poner punto final a esta historia. Punto final a esta historia. Punto. Final de la historia, afirmó Cameron. Los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos, y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas. Mucha vergüenza causó el programa de Nelson Castro. Vamos a escuchar lo que decían en Radio Mistre esta mañana en el programa del doctor Nelson Castro. Vamos con todo. Llegó el momento. Que venga el principito. ¿Qué le pasó? Acá estamos. A Cristina se las tendrán que entregar. Boron, bombón, boron, bombón, ay, Camerón, qué papelón. Vamos con nuestra presidenta, Cristina Capitana, a declararle la guerra al imperio. Ahí vamos con Tufi. Vamos a invadir, vamos a recuperar nuestros derechos. No se invade lo que es propio. Bueno, pero justamente es un buen momento. Esta semana, mirá, te digo, metemos en Cana Joclender y anunciamos la guerra contra Gran Bretaña y con eso ganamos con el 70% de los votos, querido. Vamos, Cristina. Déjame decir que están frivolizando una de las tragedias históricas recientes más importantes de la Argentina. Reitero, la cantidad de... Una guerra, 900 muertos, 650 de ellos argentinos. Una guerra y bueno, y así lo tratan en los medios, ¿no? Y fíjate el rol ordenador. Por una respuesta muy dura de la presidenta, defendiendo en definitiva los intereses de nuestro país, ¿no? Y yendo al diario de Mañeto, utiliza el estilo de siempre. Tanto en su portada como en su interior, así titula. Clarín, Malvinas, la posición inglesa es una estupidez, dijo Cristina. Para Cristina, la posición inglesa sobre Malvinas es una estupidez. A ver, lección de periodismo básico. Si se refieren a la posición inglesa, también deben referirse a la posición argentina. O poner Cristina y Cameron. Pero no titular del modo en que lo hicieron. ¿Por qué no aprenden a querer a Cristina? Nosotros lo hicimos y... Nos está yendo bárbaro, ¿eh?